Felicitaciones Gastón Llanza por otra victoria, tremendo la sexta del año. Bueno, muchas gracias. Muy contento, agradecido a todo el JP, a Martín Constance, a los motores. La verdad que un gran auto todo el fin de semana y lo pudimos plenar nuevamente con una sexta victoria en finales. ¿Y cómo se dio la carrera para llegar a ese sexto halago del año? Bien, la primera parte creo que fue tranquila, después empezamos a tener vibración en el diferencial y eso hizo que perdamos mucho ritmo, la verdad que nada, tenía miedo por ahí de tener un abandono, así que bueno, intentamos seguir girando lo más rápido posible y bueno, si Juan se acercaba mucho obviamente iba a dejar pasarlo para seguir sumando más que esto. Felicitaciones. Dale, muchas gracias.